Los colombianos somos conscientes que se necesita una reforma a la salud. Para que se acaben los abusos, para que los ciudadanos sean tratados con dignidad. Quiero ser el presidente que impulse esa gran reforma a la salud. Una reforma que nos permita sanear las deudas del sistema y que no se quiebre en los hospitales y clínicas porque no les pagan a tiempo. Quiero ser el presidente que saque de funcionamiento a las malas EPS, a las que abusan del ciudadano, y lo haremos remunerándolas por la calidad del servicio acreditada por los usuarios. Quiero impulsar la reforma donde los médicos residentes puedan ser remunerados por su trabajo. Y además, que a los ciudadanos más vulnerables, que les toca esperar tantas colas para recibir el medicamento y sobre todo si tienen enfermedades graves, a ellos les vamos a llevar la medicina a su casa. Quiero ser el presidente de ese país donde la salud sea para todos. El futuro es de todos y juntos lo vamos a construir. Este 27 de mayo vota Duque y Marta Lucía. Duque es la esperanza en este tiempo. Duque es el que es. Centro Democrático